Mariana, estudiante de décimo grado, como la mayoría de jóvenes, vive con el chip de la tecnología. Las redes sociales, Facebook e Instagram, forman parte de su vida, pero lo malo es que sin señal y sin conexión a Internet, es muy tenaz gozar de todos estos avances que nos brinda el nuevo mundo digital. Pues señora ministra, señor presidente, gracias por la oportunidad que nos está brindando de tener Internet gratis acá en nuestro corregimiento. Porque es muy fundamental aquí, tenemos más entradas y podemos estudiar por medio de Internet, investigar tareas, tenemos más acceso. Ella, como todos sus amigos de la única escuela asistente en el corregimiento del Bongo del Retén en Magdalena, festejó la llegada de la primera zona digital que les permitirá conexión a Internet totalmente gratis. Porque hoy nos están dando la oportunidad de tener Internet gratis aquí en la comunidad del Bongo y gracias a él estamos acá conectados con la red Wi-Fi gratis. Presidente, ministra, gracias por la conectividad en Internet que hay aquí en el Bongo. Estamos en el corregimiento del Bongo del municipio del Retén, ya estamos llegando con la ola de conectividad, estamos instalando la primera zona digital del país, vamos a instalar mil alrededor del país, 20 en el departamento del Magdalena. Y Mariana no solo es la que le enseña a sus compañeros el uso de las tecnologías, sino también a sus padres que quieren un mejor futuro para él. Este es para conectarte, ya tienes el Internet gratis, como es gratis, pues tú entras aquí a Facebook y puedes hablar con mi hermana, con Wendy y es algo súper fácil. El Internet nos ha servido para ello interamente comunicarse con las demás personas por ahí por fuera, primeramente con mi familia, que es lo más importante, y por muchas cosas, por tareas, porque la verdad es que nosotros queremos que los hijos de nosotros sigan adelante. Me parece que fuera como un sueño que uno está viviendo, porque como esto es una zona tan olvidada, se puede decir, al presentar esta oportunidad hoy, todo el mundo está muy asombrado, lleno de alegría, lleno de esperanza. No, yo ahora estoy aprendiendo a chatear, claro, aprendiendo porque ya toca. Imagínense con este Internet aquí gratis, llamando a la familia, a los hijos que no están aquí, a cualquier amigo fuera, o sea, con alegría. Su pilera la llevó a ser felicitada por la ministra Silvia Costaini, el presidente Iván Duque, al ser la primera joven que utilizó la zona digital instalada en su pueblo. Nosotros nos vamos a conectar a la que dice zona más digital, mejor país. Pues súper fácil y sencillo, Internet es fundamental para todos. Así se construye equidad y justicia social, claves para la edificación de un mejor futuro.